Se la pasa todo el día hablando mal de mí Pero por la noche me llama Me dice que no quiere sexo, que está adicta en mi cama Mentiras, todo lo que tú dices mentiras Cuando andas con tus amigas Pero cuando me tienes de frente por mí tú suspiras Mentiras, todo lo que tú dices mentiras Cuando andas con tus amigas Deja que hable el corazón Y diga que soy el hombre de tu vida Me llama tarde en la noche Tiene malas intenciones Quiere que le hable el pelo en diferentes posiciones Cuando le toco y la beso Lo caliente que se pone Al otro día en la mañana Dice que no te relacionas No te mientas tú misma Y acepta la realidad Que tú siempre me llamas No lo puedes negar Mentiras, todo lo que tú dices mentiras Cuando andas con tus amigas Pero cuando me tienes de frente por mí tú suspiras Mentiras, mentiras Mentiras, todo lo que tú dices mentiras Cuando andas con tus amigas Deja que hable el corazón Y diga que soy el hombre de tu vida Bien tarde en la noche me suena el teléfono Porque fin de semana Y tú no vas a quedarte con las ganas Deja que la pasión recorra Tú en la habitación y que se prende el llama La cama Y veándote duro y tú gritando que me amas Mami, tú la ganas tuya Deja una porque como tú no es tu troneta Pues que te la matas tuya Te pasas hablando mal de mí Pero no dices por ahí que yo soy quien te devora No dejes que pasen las horas No dejes que pasen el tiempo Y ya se hace tarde Quiero tenerte aquí Tú me llamas tarde en la noche Y tienes malas intenciones Y así que te hable el pelo En diferentes posiciones Cuando la beso y la toco Lo caliente que se pone Al otro día y la mañana Dice que no quiere nada de relación Mentira Todo lo que tú dices mentira Cuando andas con tus amigas Pero cuando me tienes de frente Por mí tú suspiras Mentira Todo lo que tú dices mentira Cuando andas con tus amigas Deja que hable el corazón Y diga que soy el hombre de tu vida Y diga que soy el hombre de tu vida